Llevamos 15 años, Raúl, de rezago en este estado. Los seis años de Rodrigo Medina, haya sido como haya sido, aunque tuvieron dinero, se rezagó la infraestructura. Dejó el estado inmerso en una crisis económica. Pues, si quiere ser objetivo o prudente, pues también tuvo que arreglar la inseguridad que se puso ahí, tuvo que crear fuerzas civiles, etc. Pero luego vino seis años... ¿Y le cayó el huracán? El Alex. ¿El Alex? Y luego viene Jaime Rodríguez Calderón, sin dinero, mejora las finanzas públicas. Yo creo que es el único logro de la administración, la disciplina que tuvo ahí. Pero se quiso ir de candidato de la presidencia de la República. Exacto, y echó a perder la gobernabilidad del estado. Y llevamos prácticamente otra vez dos años y pico, o vamos para dos años perdidos, donde hay una confrontación. Se habla de tres líneas del metro, no avanzan un centímetro, se habla de un estadio, todavía no empieza. Los alcaldes ahora se meten a dinamitar proyectos del gobernador y estamos inmersos y distraídos en un conflicto de políticos que finalmente no nos está llevando a ningún lado. Entonces creo que vamos a llegar probablemente a una insatisfacción rotunda de lo que pasa en el estado. También creo que las personas de bien, la YPE, los organismos intermedios que se han querido meter a hacer paz, ya llegaron muy tarde. Se quedaron callados cuando se distorsionó la democracia y carecen de calidad moral en este momento para quererlo resolver. Yo qué les diría, ni se meta. Este asunto lo va a resolver, perdón, aunque te moleste.